Hombre, nosotros no somos ajenos a la crisis generalizada, pero el dato positivo es que sí que estamos notando que se está aumentando la concienciación, aumentando en el sentido de que, pues bueno, ahora hay empresas que igual están mirando más qué consumos hacen de energía, si ellos pueden producir de alguna manera, porque, pues bueno, hace unos años, pues, cuando todo iba de diferente forma, pues bueno, era un tema secundario y ahora toca mirar un poco más los costes y hay muchas más solicitudes, información, presupuestamos mucho más, pues debido a esto, ¿no?, a que muchas empresas sí que se están planteando, pues el adoptar este tipo de sistemas. Esto quizá la empresa privada, las administraciones públicas, porque tienen mucho ejemplo que dar, ¿no?, en la implantación de estas energías renovables. ¿También se cortan, por así decirlo, ahora en tiempos de crisis? No acabo de entender lo que quiere decir. Hablamos un poco de la inversión privada, por así decirlo, de empresas de particulares en energías renovables, las administraciones públicas quizá también tienen su oportunidad, ¿no?, de apostar por este campo, pero quizá, lo que decimos, ¿no?, pues son energías caras todavía que... Bueno, pues nombrar algunos ayuntamientos, el ayuntamiento de Berriozar, el de Noayn, el de Burlada, pues van a realizar instalaciones fotovoltaicas, este mismo ejercicio, ¿no?, han salido licitaciones y lo van a ejecutar. Y luego, pues bueno, ahí está Buena Navarra, que está dando ayudas hasta el 30% para realizar instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Entonces, pues son ayudas importantes, aparte del 10% de deducción fiscal, ¿no? Entonces, pues sí que están apostando, cada uno a su manera, pero bueno, tanto la empresa privada como las entidades públicas, pues sí que se están animando también. Existe el tópico de que las energías renovables son caras, pero quizá son caras en una inversión inicial, ¿no?, luego a largo plazo suponen un ahorro económico importante. El planteamiento de montar, de generar energía a partir de fuentes limpias no es por obtener energía barata, ¿no? Entonces está claro que es un esfuerzo que hay que realizar y los estados están, bueno, apostando por estos sistemas, dando, pues, incentivos, ¿no? Conforme se va invirtiendo, conforme las empresas van haciendo tecnología, pues bueno, se van reduciendo los costes y esto permite que poco a poco el coste de producción de energía a través de fuentes renovables sea mucho más barato, ¿no? Al final estamos hablando que en torno al 2015, en el caso concreto de la fotovoltaica, se habla de que se va a obtener la paridad y la paridad es el concepto de que el coste de producción de energía por fuentes tradicionales a fuentes renovables es el mismo, ¿no? Entonces es una inversión previa que ha habido que realizar, pero sí que al final se están juntando, ¿no? El precio de la energía. Ya lo hemos comentado antes de pasada, que existen ayudas para, también me imagino el ciudadano de a pie, que diga, bueno, pues yo quiero apostar por la energía fotovoltaica en mi casa. ¿Existen qué tipo de ayudas? ¿Cómo se gestionan? Bueno, ahora mismo en Navarra existen dos tipos de ayudas, una que son para instalaciones conectadas a red, que el Gobierno de Navarra está dando hasta el 30% de ayuda directa y el 10% en deducción fiscal, dependiendo un poco de la ubicación y del tipo de empresa o si es particular, y luego si son instalaciones aisladas que no están conectadas a red, también existen ayudas que, por uno, provienen del IDAE y que el Gobierno de Navarra se está complementando, muchas veces, pues con mayor cantidad que en otras comunidades autónomas. De todas más, hablamos mucho de las repercusiones económicas de las energías renovables, pero no hay que olvidar las connotaciones ambientales que tiene apostar por estas energías limpias, como su propio nombre indica. Sí, pues es lo que estábamos comentando, que el objetivo de apostar por energías renovables nace no por la batalla de energía, sino por un desarrollo sostenible y por frenar, de cierto modo, lo que es el cambio climático. Entonces, es el objetivo principal, es un objetivo medioambiental. Porque me imagino que, sobre todo para ustedes los que se mueven en este sector, imaginar un futuro sin estas energías renovables ahora mismo es impensable. Todo el futuro pasa por estas nuevas investigaciones, nuevas fuentes de energía no contaminantes. Sí, bueno, no es impensable y ahora mismo nadie se plantea. Las energías renovables van a estar ahí y cuando vayan pasando los años, pues van a tener mayor porcentaje en lo que es el sistema eléctrico. De todas más, ustedes en su empresa Enfotona tienen muchos ejemplos del día a día que nos permiten a cualquiera de nosotros, a cualquier ciudadano, ser un poquito más respetuoso con el medioambiente. Hablamos desde bicicletas eléctricas hasta placas para pequeños domicilios. Existe todo un abanico de productos como muy adaptados al día a día, al ciudadano cotidiano. Sí, disponemos tanto de bicicletas eléctricas como de escutes eléctricas, sistemas de, bueno, miniólicos, solares, térmicos. Es una apuesta que hacemos de energías fotovoltaicas de Navarra. Comenzamos nosotros en el sector fotovoltaico y, bueno, en 2009, pues iniciamos un poco diversificar temas de ahorro energético también. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la respuesta de los ciudadanos? Bien, nosotros estamos muy satisfechos. Empezamos, bueno, abrimos un local físico en Mutilba Baja, que es tu tienda energética, lo inauguramos en noviembre de 2009 y tenemos luego una página web, tuttiendanergetica.es, que se pueden adquirir los productos vía internet. Y la verdad que las consultas y la gente que se acercan a nuestra tienda es considerable. Y luego, aparte, a nivel de ventas también estamos contentos. Tanto personas individuales que deciden adquirir directamente la bicicleta o la scooter eléctrica o una farola solar hasta, bueno, pues igual instituciones o empresas que compran más. Todavía quizás es poco habitual ver a personas con su bicicleta eléctrica o esas farolas solares de las que hablamos, pero estoy segura de que de aquí a 10 años el panorama va a cambiar completamente. Y quien dice 10 años dice menos. Sí, bastante menos. Yo creo que es una realidad y que, bueno, las bicicletas eléctricas, las scooters y cualquier sistema de generación eléctrica por fuentes renovables están ahí y están al alcance del ciudadano. De aquí a 10 años, pues quién va a saber. Es un sector que cambia muy rápido y yo creo que nadie se aventura a decir qué va a pasar dentro de aquí a 10 años. Pues veremos, Félix Vallad, cómo evoluciona todo este tema de las energías renovables de aquí a unos años a un futuro bastante inmediato. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy bien, a ti, Ana.